El que vive contigo Yo le pido Por el que es dueño de tu entrega De tus besos, tus caricias De tu esperanza Debe ser un privilegio De ser contigo Por el que vive contigo Yo le pido Como que es tu mejor suerte Mientras él Se delenca Con tenerte Para mí Son los movidos Se deben olvidar Que vive contigo De la vida Cuando llora Me pierde Cuando el duerme Cae en una En la última vez Porque una noche Junto a ti No me permitiera Al que vive contigo Que ha herido Que ha herido Como son tus madrugadas Me imagino Que pudieras Hacer conmigo Esa es otra situación Que ha herido Tantas entrenadas Tantas entrenadas Tantas entrenadas No me permitiera No me permitiera Todo en verte Y ayer en una Rimavera O que una noche Junto a ti Me permitiera Alguien vive contigo, yo te digo como son tus marcas, me imagino que pudieras hacerme conmigo Esa suave situación es enfrenar Alguien vive contigo, contigo, contigo Alguien vive contigo, contigo, contigo Alguien vive contigo, 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 contigo Alguien vive contigo, 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 ¡Gracias!